Bueno, mi nombre es Nicolás Roberti, soy director de Impacto S.A., una empresa familiar que ya tiene poco más de 40 años en el mercado. Empezamos desde bien abajo con mi papá, mi mamá. La fábrica empezó en Caguazú, con un pequeño aserradero. Mi papá es allá. Después vinimos hacia San Lorenzo, ahí donde está la fábrica hoy en día. Empezamos todo lo que sea el proceso de fabricación con pequeños muebles de madera, el mundo de los colchones. Tenemos miles de anécdotas que de repente a nosotros como segunda generación nos llegan, pero dentro de lo que siempre fue el mayor ejemplo y legado que nosotros tuvimos fue, primero el trabajo en primer lugar, el trabajo creo que dignifica a todos. Eso fue lo que siempre nos marcó a nosotros. Tratar la empresa como una familia. Todos somos un equipo, una familia. Le conocemos absolutamente a todas las personas que están ahí. Me acuerdo un poco de pequeñas anécdotas cuando yo era pequeño todavía, de ese contacto que había con mi padre, con los carpinteros en su momento. Y siempre fue una cuestión de cómo te sentí, qué tal estás. Y eso fue lo que siempre mis padres quisieron, digamos, que sea el legado. Tuvimos ya una experiencia donde se quemó el 100% de la fábrica hace más de 10 años. Empezaba de cero, tenés una familia que está detrás. Todos los funcionarios vinieron, dijeron qué podemos hacer al día siguiente. Y nunca paramos nosotros. O sea, al día después del siniestro, empezamos así con el tablón, qué se puede hacer, etcétera. Pudimos reconstruir de vuelta. La fábrica no paró. Nosotros queremos trabajar. Esa es nuestra única premisa. En el contexto del trabajo hay cosas que te pueden salir bien, cosas que te pueden salir mal, pero vos hiciste lo que mejor pudiste. Y en épocas de pandemia hemos donado al INERAM, los colchones para la sala de contingencia. Y realmente yo, a mi hijo mismo, muchas veces le comento, me siento patriota en el sentido de que sumamos en su momento, en los momentos más difíciles. Pero me siento como diciéndole, hice patria. Con producción nacional, con horas y horas, cuando todo estaba cerrado. Gracias a Dios nuestra empresa estuvo abierta para hacer esto. Con las herramientas que tenés, con la gente que tenés, con el equipo que tenés. Es tratar de dejar un buen legado, no solamente a tu familia, sino a tu estado, al Paraguay. Y nada, eso creo que motiva también a los funcionarios, que les motiva a todos decir, fuimos parte de esto, ¿verdad? Nadie nos puede reclamar nada. Estuvimos ahí para nuestra gente y creo que eso es lo más importante que uno puede dejar. ¿Ves todo lo que generó eso? Cuánta gente trabajó ahí con todo y se quitaban fotos, yo me acuerdo, se quitaban fotos los funcionarios, que era así como que querían hacer cada uno una puntada. Eso es lo que se transmite, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos generar. Entonces, bajo esa premisa un poco fuimos nosotros creciendo. Hoy en día ya hemos diversificado también el rubro. Ya no solamente estamos abocados a lo que sean mueles de madera. Tenemos plantas de melamina que hacen la parte de cocines, vestidores, colchones, que es un mundo diferente donde se hace y se trabaja la espuma de poliuretano. Entonces, esa diversificación hizo que hoy Impacto esté, digamos, considerada una de las mayores industrias nacionales. Nosotros vendemos una experiencia. Vos sabés que yo te veía como empresa a solucionar. Y yo creo que eso es lo que hoy en día cuenta, ¿verdad? Que vos te sientas tranquilo de que tenés una empresa detrás. Te sentís seguro, ¿verdad? Entonces, creo que eso está bueno. Nosotros somos de lo que apostamos a nivel nacional. Es como que siempre nos estamos reactualizando y viendo un poco que sí, que no. Pero con la única premisa, como les dije, de seguir creciendo como familia. Bajo mi punto de vista, queríamos comentarles, decirles que somos una empresa 100% nacional. Tratar de siempre buscar los mejores estándares y seguir en eso, ¿verdad? Es un poco esa la consigna.